Parece que no fue penal. Clarísimo. Clarísimo qué? Clarísimo penal. Él no me ve, suelto con la pelota y me pega en la pierna a mí. Clarísimo. Gracias. ¿Será gol de cabeza de Córdoba que recién entró? El centro que va, entró Córdoba, que no, el cabezazo, el rebote en el área. Nadie la toca. Cae Guillermo, penal. Penal que le pertenece a Gimnasia de Grima, la plata, pero acaba de entrar Matías Jiménez. Y lo primero que hace es hacerle penal a Guillermo. Penal que le pertenece a Gimnasia. Y patea Guillermo. Y patea Guillermo seguramente, y si no, ¿quién? Vos sabés que pregunté antes del partido y Capa me dijo, lo define en la cancha entre Neira y Guillermo Barros Esqueloto. Y Neira agarró la pelota, Marcelo. Por eso, porque además me parece que, lo hablé con Guillermo también antes del partido y me dijo, si tiene ganas que le pegue el pibe Neira, me habló muy bien Guillermo de él. Bueno, entonces va Neira. Acá está Guillermo, nada. Nada, nada. No lo toca. No lo toca. O sea, solamente Guillermo Barros Esqueloto es capaz de tirarse así y hacerle creer a Baldassi, que está a 5 metros. Un poquito más. ¿Contra San Lorenzo hiciste trampa o picardía? Nada, el jugador de San Lorenzo tuvo impericia dentro del área, que es cuando el jugador contrario pierde noción de dónde está el jugador contrario. ¿Qué es el árbitro? No, me lo explicó el juez por qué fue penal. Ah, vos le preguntaste, ¿por qué me cobró penal en mi favor? No, él me explicó, porque en televisión dijeron que no había sido penal, y me dijo que el periodista desconocía totalmente el reglamento, que es muy común que suceda eso. Sí. Tengo una segunda parte. Por ejemplo, en esa misma partida, el jugador de San Lorenzo, que hizo el gol, estaba en offside. Sí. Y en ningún momento de los 90 minutos dijo eso el periodista que estaba transmitiendo el partido. ¿Otra vez con el periodista?